Continuando con la programación de Semana Santa, Bolivisión presenta En el principio Dios dijo, que se haga la luz A las 6 de la mañana, en el principio Es la tradición en época de Pascua, liberar a un prisionero A las 9 horas, Barrabás Ya estaba escrito antes de que sucediera Le temen al poder de mujeres como mi madre A las 10.50, Cuidadoras de Palomas A las 13 horas, Noticieros al Día, fin de semana A las 14 horas, San Francisco de Asís A las 17, Vigila Pascual con el Papa Francisco Y para finalizar, a las 19.30, Los Pilares de la Tierra Bolivisión, con la mejor programación